Gente bienvenidos al 12º episodio de esta serie de Resident Evil 4 Remake Continuamos con las mismas estrategias que el original Por lo que no se me ha dificultado tanto matar a los subditos del castillo Pero creo que se me han... Si, se me han agotado todas las curaciones posibles Por lo que necesitaría ir con el mercadera que me vende un poco de sprites Ya desbloqueamos nuevas armas como el rifle semi-automático y la Magnum también Pero no las he querido comprar por web Además de que me gusta mucho esta pistola que ya tengo Unición de rifle me viene bastante bien para cargar esto y ya guardar más espacios de reserva Sigue por aquí la batalla Y creo que hay una parte que nunca me gustó en el original Que es la escena donde tenías que mandar a Ashley a que active las palancas Y mientras tú tenías que apuntarla para que no se la llevaran Ella podía ser capturada y entonces era más difícil por la jugabilidad que tenía Y creo que es esta misma escena que les estoy enseñando Por lo que habrá que ser muy rápido Ahí le llegan Venga Así que van muriendo Del otro lado creo que no llega nadie ¿Y hay una especie de monstruo en el agua o soy yo? Sí, creo que nada más soy yo Ah, ya no tengo Entonces más aparte de estos enemigos habrá que esperar a que me lleguen otros Venga Déjame rápido lo Como que los incapacito para que ven Ah, claro, no va a bajar Se va a dar toda la vuelta Y ya van llegando estos Aquí lo bueno sí ya será utilizar la TMP Ok Dejemos que pasen Claro, claro No debo de Creo que fue mala idea utilizar Vale, sí Porque no puedo subir aquí Así que si se mata Pues no ¿Qué voy a poder yo hacer? Necesito que vaya rápido Y en un abrir y cerrar de ojos ya me gasté toda mi munición desde la TMP Le activa la porque me van a interrumpir el proceso Venga, venga, venga Vamos a evitar estos Uy Ya está Uy, la acabo de disparar en serio Malditos Nada más porque aquí ya tengo a dos Y no es que pueda ser mucho Ya esta no la puedo hacer No la puedo ayudar sinceramente Porque al estar incapacitada Creo que le van a bajando más vida Y estoy recargando esto A ver, antes de que se la lleven ¿Quieren llevar? Muérete ya, ¿no? Por favor Y tú ya dejas estar Molestoso Creo que ahí se queda sin Sin necesidad de Ayudarla En serio Ese es el que se le fue el este Ya muérete también tú, ¿no? Y es un buen tiro en la cabeza Así que le puedo acertar ¿Cuánto le falta para que eleve todo? Ah, es que es por partes también Si no, ya rápido Esto debe ser munición para la Ah, no Pensé que era munición para mi TMP Ah, mira Ya puedo subir esto, mira Qué bueno De momento no hay moros En la costa Gracias, ¿eh? No se tuvo que dar toda la vuelta Para pasar Uy, lo bueno es que Yo me llevo mis curas Digo que este rifle me está gustando Le encuentro más utilidad Que en el anterior juego Y esa es la mira tan difícil de maniobrar Fue la causante de todo esto Y el hecho de no poder usarlo bien En aquel juego Me gusta mucho esta mira Es como el Como si fuese un shooter cualquiera Unión para mi rifle Creo que sí puedo seguir recargándole Vale No, pues a ver No sé hacia dónde hay que ir Ah, claro Voy a Ordenarle que suba hacia allá Siento que está un poco más calmado el castillo De momento Ah, todavía no llegaba No Bueno, solo fue algo rápido Nada de aquí preocuparse Debe de ser aquí ¿Estás bien? Eso creo En vez de preocuparte por ella Preocúpate por ti Corderito infirio Temblanza, niño Ashley ¡Espera! Mierda Nido responde Tenemos problemas Nos refugiamos en un castillo Pero acabo de perder a Agilucho Dilo Nido No te escucho ¿Me recibes? ¿No el uno? Está Mierda No ha servido de nada Eh, pues ya ni modo Con Que se nos Habrá perdido Tenemos que encontrarla de alguna forma Y no sé bien hacia dónde voy Me guié nada más por esta pequeña Por este fuego morado Para venir y guardar partida Y aquí está el El buhonero Ok, quiero comprarle unas cuantas cosas al mercader Mira, era el Spray Porque me había quedado sin Curaciones Y este chaleco también me vendría bien Yo creo que sí Todas las formas ahí dejamos este Esta reserva Quiero ver que puedo intercambiar también No, yo creo que aquí sí nada Pero mira, tenemos esa reserva aunque sea Ahora sí, bien ¿Ahora dónde hay que ir? A ver, el camino de allá es el que está bloqueado Desde donde se cerró la Donde se cerraron las rejas, ¿no? Esto aquí ya está luteado Vale Deberá de ser por acá Aguanta, aguanta Aquí hay personas Pero están como Totalmente momificadas Y esta plaga Pero esto es una estatua Nada más, ¿no? O estará tan momificado Que así se terminó quedando Es por esta puerta Ah, pero es que esta está bloqueada Entonces no será bueno Venir por acá Creo que voy contra mis armas Sí, voy bastante bien Y el único camino sería Por acá saltar Espérate, ahí están Y una nota Esto está No, tampoco puedo venir por acá Sí me dan Cosa esto Acaban de despertar más plagas Voy a ver si puedo craftear una granada De estas de De las cegadoras Para Instamatarlos Tengo a este Pero creo que no podré matarlos sigilosamente No, no, no No me dejó Y ya me acaban de descubrir Entonces Me voy a Agarro la Granada Y se las echo Y ya con esto Me libero Un gran peso De encima Y voy poco a poco Matando a estos ¿Dónde está el Malo? Es este Creo que no me ve Y esta sí Ahora le Te voy a impedir Que hagas lo que quieras hacer No, no, no Quiero ir por la Por este Porque ese se ve Que me va a complicar Todo Y su grito O su campana También me afecta a mí Por lo que necesariamente Al quien me tengo que encargar Es a este Para evitar que sigan este A ver, a ver Ya lo tengo aquí Con El barril Creo que con esto Sí lo puedo llegar a matar Y no sé por qué este me Genial Sin munición Para la TMP Chaleco Pensé que iba a durar más Se ve muy Y esta me está Me está Me está Castrando Porque Literalmente Es rápida Y este Quierre hacer algo No, 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 no Que es esta estafa Tengo que ir por él Estos me están Este Nada más Distrayendo No me afectan Nada Pero Mira Aquí lo tengo Aquí abajo Puedo saltar para ir tras él de una vez Íralo, íralo Ya con esto libero a algunos cuantos Y necesariamente iré tras él Pero no me deja trepar, que onda Ya no hay más plagas Así que solamente es ir corriendo Una carrera contra ellos Oh no, si, si hay plagas No, 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 no Ya no puedo hacer mucho Cuando Quiero ver si ya puedo subir De todas formas todos están Abajo, porque van hacia Mi si o si Y tendría que ver si puedo Craftear una Otra granada Segadora, porque los está Cada vez haciendo que todos despierten su plaga Uy, tendrías que A ver con esto Creo que con esto Si es muy bueno Y este sobrevivió Por pura suerte Uy Aquí están varios Debo buscar otra ruta alternativa Para salir de esto Creo que ese barril No les va a hacer mucho Pero me van a estar rodeando todos Así que lo mejor es Pasar de lleno Rápido Y dejarlos aquí distraídos Sigue hasta acá Igual y ya le voy a sacar el rifle Porque parece que sigue sobreviviendo Ya Por fin Lámpara carmesí Ya lo necesitaba matar Si o si Y hay otro por acá Que ahí viene Venga Con esto no despierta ninguna plaga Creo que los que ya están Este Con la plaga salida No pueden escalar escaleras Ajá No pueden subir las escaleras Ya se murieron dos ¿No? Los de un tiro Por acá van a venir Los que están Este Totalmente infectados Porque estas no son escaleras Ya le saco la tech 9 Pero no sin antes Agarrar este tesorillo De acá Uy Que bueno Vamos a este Un buen remate Y antes de que llegue esta Le va a expetar su barril Vale Por atrás ¿Y a quién viene? Ay viene otra Por acá atrás Y este no se murió Ah no Creo que sí Vamos a que me remate Nada más que sí me tengo que cuidar De estos Porque Me pueden instaquiliar Venga Tenemos más Más loot Que Podemos agarrar libremente A ver En serio Maldito Oh Es como es el rencor Que te queda Nada de que Te tenga que estar agarrando Todavía Prácticamente es lo mismo Correr y correr No tengo tanto problema En hacer lo mismo Sinceramente Pero pues es que no hay mucho que hacer Quiero matar al Ay es que también Las teclas son muy difíciles Ya con esto Debió de haber matado No, no No creo que ni le di Ya está Ay maldito Y esto ya lo mato Con las escopetas Pero tampoco es como que haya agarrado Tantas municiones de escopeta Pues ya con esto Y creo que nada más Maté uno A ver Me voy Me voy Voy a esperar A que venga Mira Con que vengan los dos juntos Y les explote Este barril de aquí Uy es que son tres Esto Quiero ver si Con esto No Ya está Es que quería juntar A los tres Para Matarlos de una Con el barril Quiero ver si Creo que eso es un interruptor ¿No? Ay no manches Ya para qué Ahora es un estorbadero Ahí No hay otro barril Porque creo que este barril Se regeneró No yo creo que no Vamos a Matarlo Vamos bien a La plaga Nada más que esta se bajó Que también es cuestión De esperarla Me voy Como que se expande Cuando me ve Vienen los dos Voy a echarle La granada Ahí va Ahí va Creo que estaba Muy anticipada Esa granada ¿No? Y ya está Por fin Me deshago De todas Estas plagas Y sin munición Voy a ver Si no deje nada Por acá Y ahora ¿Por dónde es la salida? Ah claro Creo que hay que regresar Al lugar Desde donde yo vengo Y aquí me marca algo Porque aquí va El candelabro Bueno La lámpara carmesí Que ahora abre Esta zona De aquí Estos nunca me han gustado Las armaduras Y no me dan Nada más Tal vez esta puerta Para Salir de este lugar Más rápido Aquí necesito a Ashley Para que pueda Recoger esto Así que esta ubicación Será bueno Marcarla Ya que se ve Un buen Tesorito Por ahí Una buena Una buena caja De tesoro Con detalles En azul Uy Los pasillos Esta zona Está muy buena No sé Es muy mítica Los pasillos De un castillo Ni un paso más Leon No querrás que use esto ¿Verdad? Después de seis años No esperaba tal recibimiento Ada No parece sorprendido Interesante La próxima vez Usa un cuchillo Mejor Cuanto más cerca No está mal Muy suave ¿Para quién Trabajas esta vez? Oh, Lio Sabes que no Hablo de eso Deja la chica Va a morir igual Vete a casa ahora Y quién sabe Puede que vuelvas a verme Y podría darte el recibimiento Que deseas ¿Crees que voy a rendirme Sin más? Claro ¿Y si dejamos esta conversación Para luego? Vaya sorpresa encontrarla aquí Bájales A esto no se abre Un rompecabezas Ah, pero se necesita De una pieza Mira Claro Hay que ir pieza por pieza Entonces ¿Estarán todas las piezas Igual en esta zona de aquí? Oh No sé sinceramente Hacia dónde tengo que ir Tal vez de regreso Ah, claro Aquí está la otra pieza Y ahí hay otra, ¿no? A ver Si me la dan Y la última Pero la última No tiene símbolo Mira Vamos a usar La otra Ah, pues ya están todas ¿Verdad? Ok, y ahora Tengo que hacer algo Claro Porque pueden derrotarse Y ahora esta Vendría acá El escudo acá A ver El escudo está acá La espada por acá Tal vez esto así, ¿eh? Ya Es que lo que hay que hacer Es girar las partes Yo creí que nada más Era organizarlas De alguna forma Pero es que casi ninguna Coincide con el símbolo Que debe de llevar Ratas, ¿en serio? Entonces aquí está El mercader con su encargo Vale Una fracción de Algún libro Que ellos tienen que leer Para Abrirse Paso a esa religión O lo que sea Ya estoy escuchando Infectados Genial Uy, espera ¿Qué fue eso? Pasó por la pared Por acá no hay nada Que vea útil Pero mira Con quitar este Mueble Voy a hacer mucho ruido Así que me toca esperar A de quien se trate Claro Son estos Me voy Parece que la plaga Lo controla Y no es como que tenga Las mejores armas Pero mira Con esto Lo rafagueo Ya no tengo balas Antes de que Se le quiera levantar Ya está Con esto explota Y este Mágicamente Sigue vivo Orden Que ya tenemos Un truco Para matar Esas bestias De ahí Vale Ya necesito Concontrar munición Quiero reparar Mi chaleco Que me lo dieron Bastante Me lo dañaron Bastante El chaleco A ver Ya no puedo Comprar más Spray Pero quiero Unos recursos Para craftear munición Quiero vender El reloj De arena La barra de oro Creo que esta cosa Creo que estos Tonsolos ya no se van A combinar El ojo No sé si lo voy a usar Todavía Lo dejo ahí pendiente También el reloj Me parece bien Vender todo esto 77 mil Y quiero mejorar En la escopeta Ya que me decepciono Un poco Sinceramente Esto ya no lo quiero Mejorar Aquí lo dejo Pero la TMP Creo que si Entonces si no Voy a mejorar Todo esto Rápido Que me gaste Bastante Y un poco De capacidad Tal vez Y nada más Ya con esto Yo me encuentro bien Y quería craftear Munición de algo Yo creo que va a ser Munición de subfusil Que me alcanza Para un cartucho entero Y de escopeta También De rifle Yo creo que me voy a arriesgar Creo que si Me siento bien Normal Nada más Ir gastando La munición De la manera Correcta Mira Del rifle Mi escopeta Y mi escopeta Aquí sé que me van a salir Muchos enemigos Con cuanto abra Esta puerta Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar el capítulo El día de hoy Y tengo Un gran presentimiento Creo que esta parte Se me hace muy familiar Bueno Un saludo Adiós Yo creo que esta parte